No les puedo contar ahorita, de verdad no les puedo contar ahorita Me voy Habían dos niños de menos de 15 años, diría yo, con unos fales, o sea, con unas metralletas que literalmente le llegaban del pecho a más abajo de la rodilla Miren como estoy todo chorreando de sudor Y el otro tipo me seguía gritando, me siguió llevando, yo no sé para dónde me estaba llevando, si una casa, no sé Y rebobinando un poco la situación, o sea, Güell me salvó la vida Yo no sé por qué hago estas cosas, creo que mi pasión por la adrenalina, con un poco de aburrimiento Y que me reten, se metió todo en una licuadora Y bueno, salió la idea de este video Una seguidora ecuatoriana y otra seguidora brasilera Me invitaron a pasar una noche en Rocinha Que es el barrio más grande de toda Latinoamérica Yo pensaba que era Petare, pero la verdad es que es esta favela acá en Río de Janeiro, en Brasil Y yo dije, ¿por qué no? Yo ya entré al barrio, los que vieron el video de Así es la vida en Río, acá en Brasil Pudieron ver mi entrada en mototaxi, adicionalmente llegué como mirador Entrevisté al mototaxista y salí Pero muy diferente es hacer un tour a pasar toda una noche ahí Rodearte de las personas que viven ahí Salir a caminar por las calles, comer en sus restaurantes Y nada, eso es lo que vamos a hacer en este video Para que entren un poco en contexto Estas seguidoras tienen esta propiedad allá en el barrio, en Airbnb Así que si algún loco o loca de viaje cuando venga a Río de Janeiro tiene bajo presupuesto Y quisiera vivir la experiencia de una favela por completo, profundo Bueno, pueden hacerlo, vale 23 dólares Acá les voy a dejar las fotos que salen en Airbnb Y vamos a ver si es igual a como se ve Yo acabo de armar mi bolsito Porque en este Airbnb donde me estoy quedando todavía me queda una noche Así que voy a dejar como que la mayoría de la ropa Pero ojo, igual me voy a llevar que si mi dron Que si mi computadora para subir los archivos Mírenlo aquí O sea, todo Me voy a llevar a todos mis equipos Porque yo no creo que pase nada O sí, sobre todo en la noche Ese es el verdadero miedo, por así decirlo Pero no, no, no creo que pase absolutamente nada Miren, ya estamos entrando en Rocinha Y lo primero que hizo el Uber fue bajar las ventanas Porque acá uno no puede estar con vidrios ahumados Tiene que estar, a pesar de que es seguro Hay que respetar los códigos del barrio Ahora sí, aquí me voy a encontrar con la persona que me va a llevar al Airbnb Me imagino que subir en moto porque en carro es un colapso total Miren, conozcan a Güell Él va a ser quien me va a llevar al Airbnb, ¿tudo bien? Todo bien, todo bien, todo bien Un saludo, un saludo al pueblo venezolano Sí Al pueblo venezolano ¿Verdad? Quiero decir que no puedo filmar en todo momento No, aquí en Rocinha es lo siguiente Esto es lo que es el lugar Vamos empezar desde el principio La Rocinha es un lugar muy seguro Al contrario del que las personas piensan Ahora vamos a hacer un city tour Y irá conocer las verdaderas personas de Rocinha Ok Entonces así Existe momentos en que podemos filmar Y otros no Simplemente por causa de la privacidad de algunas personas Claro, claro Entiendes? Entonces vamos a hacer un sitio tranquilo. Este es el primer take, entonces nos acompañe con Emanuel. Comprendo. Vamos a ir. Aquí estamos en la Rua 1. Aquí estamos en la Estrada de la Gávea, que es la Rua principal. Porque aquí están divididos en varias ruas. La Rua 1, la Rua 2 y la Rua 3. Y después vamos a entrar en las ruas, que se llama Vielas, en los becos y Vielas de la Rocía. Para ustedes conocer, yo siempre digo, la señora del suco. Aquí vende su gato. La señora del suco, los jugos naturales, que rico. Primero, este es el primero. ¿Cuál es su mejor pastel? Salgado. ¿Cuál es su mejor salgado? ¿Cuál es el mejor salgado que tienes? Son todos buenos. Todos buenos. ¿Puedes presentar para nosotros, por favor? Miren, aquí venden de todo. Queijo y presunto. Queijo y presunto. Queijo y carne. Esfiga, como empanadas argentinas. Yo voy a intentar esto de... Queijo y presunto, miren. Salgado y suco por 5 Reales. O sea, este mini lunch parece, o algo así. Mas un jugo por 5 Reales, que sería 1 dólar. Miren, aquí tengo. ¿Qué tengo? Un jugo de parche. Muy bueno. Vamos a ver cómo está este mini lunch. Es rico. Muy rico. Solo 1 dólar por estas dos cosas. Una de las cosas que me impresiona de Brasil es que en todos los lugares, inclusive en los barrios de la favela, tienen pagos con tarjeta de crédito y con aproximación. O sea, que no tienes ni siquiera que meter la tarjeta. Yo sé que esto es una tecnología muy normal en los países del primer mundo, Estados Unidos, Europa, etc. Pero me impresiona que acá en Brasil, en todos, todos lados. Yo he estado en Colombia, Chile, obviamente Venezuela, inclusive en Costa Rica. Y no he visto que este sistema esté en tantos lugares como está acá en Brasil. Como les digo, incluido una favela. Así que bueno, salud por eso. ¿Vamos? 24 horas. Ajá. Transporte 24 horas acá en Rocinha. ¿Tenemos flores? Flores. Este aquí es maravilloso. Es fantástico. ¿Todo bien? Este es Manuel. Vamos a dar la subida aquí. Y ahora nos volvemos a la calle. A la calle. ¿Es por kilo o por sacola? Exacto, por sacola. La sacola es 4 reais. Mira, una bolsita por 4 reales que vendrían siendo 80 centavos de dólar. Puede ser de diferentes vegetales que tienen empacados. Por eso es que la gente que vive en los barrios tiene altos cuerpos, altas piernas, por subir escaleras. De vez en cuando me dice stop, ok, ok. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Estamos entrando. Ahora tenemos acá de pruna. Estamos entrando en la casa en donde voy a pasar la noche hoy. Abajo. 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 ¿Este rato psicólico? Ajá. Sí. Vale. Y aquí está el Airbnb donde me voy a quedar esta noche, su ventiladorcito, sofá. Abajo. Por acá está la cocina. Una neverita ahí. La cocina. El baño. Acá está el baño. La camarita. El cuarto. El cuartico. Acá. Con su ventilador. Se puede abrir la ventana. Guau. Esas vistas espectaculares. Vienen a la terraza. Vamos a la terraza a ver. Acá. 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 Uh. Ujú. Miren una lavadora. Una sillita con sus almohadas. E vua. Miren esta vista. Allí es la piedra de Gávea, sá. A piedra de Gávea. Onde las pessoas hacen contacto. Hoy fue... tres días atrás yo fui para la. La piedra de Gávea. Hotel Nacional. Allí es la piedra de San Conrado que es la poca más segura de Rio de Janeiro. Esa praia que se ve ahí. es San Conrado, en esa playa de San Conrado fue donde hice Aladelta, aquí les dejo el vídeo con la gente de río Aladelta y dice que es la playa más segura de todo río de janeiro, como todo turista bien vindo, entonces allí se puede dejar su celular, puede dejar su mochila, puede caminar la playa. Bueno ya saben, la playa de San Conrado, la más segura de río, porque dicen que es la playa de la gente local de Rosiña y como acá en Rosiña tienen como sus códigos en donde no se toca nada de nadie, ni de local ni de turista, pues mucho menos en esa playa en donde los habitantes de este barrio van a disfrutar. Este es un detallito que tiene en la puerta, por la parte de afuera vamos a ir a conocer la casa del guía que, bueno que en verdad no es un guía de acá de Rosiña, ahorita les cuento su historia, pero les dejo ese detallito y les digo, ajá y aquí nadie se lo roba, nada, nada, miren se lo pueden llevar, nadie lo toca. Entonces vos nació aquí en Brasil, mas mora en Italia. Yo soy de Salvador, vivo en Italia por 26 años, morando en Italia, ok. Tengo tres hijos maravillosos italianos y aquí en Brasil tengo mi salada de pasta fría mediterránea y italiana, que no se lo roba. Y vivo, yo soy un hombre del mundo, ya viví aquí en Ibiza, mi hermano también moro en Londres y a gente vino a Rosiña para conectar personas con todo el mundo, entonces si trabaja en mi oficina, si quieres ir a un lugar legal seguro, puedes venir aquí, que con él ya sabe cómo funciona. Ajá, bueno ya saben, con él pudiesen venir acá a conocer a Rosiña, a pesar de que media vida vivió en Italia, ahora está acá viviendo en Brasil, él se asegura de que se pueda grabar, de que todo bien y cualquier cosa me dice stop. Stop es la palabra para parar de grabar, especialmente porque se pueden ver personas con armas o se pueden ver personas fumando maría, entonces la gente no quiere que... Exacto, por la privacidad del habitante que vive acá, ya hemos visto un par de esas pero obviamente no quiero meterme en problemas, por ende se los dejo a su imaginación, además de que voy a pasar la noche acá pues, no es que solamente voy a grabar y me voy a ir, sino que voy a pasar toda la noche acá, por ende quiero evitar algún lío. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Caramelos, batatas fritas, cosas maravillosas. De todo, una bodeguita. Ahora mira, una cosa espectacular, para todo el niño, ¿puedo aquí pegar con vosotros? Eso es fantástico. Un papagaio. Un papagaio. Y al río se llama pipa. Pipa. El Salvador de Bahía se dice arraia. Arraia. Y en venezolano un papagaio. Papagaio. Y lo tenemos de todas las cores. Pero necesitas una corda, ¿no? Un filo. Un filo. Un filo y elina. Un filo y elina. Un filo y elina. Que se divierte. Que cool. Para el cielo. Un papagaio brasileño. Gracias. La gente es muy, muy amable. Aquí tenemos el supermercado, 24 horas. La farmacia, 24 horas. 24 horas, supermercado, farmacia. Un mundo, en Rusia un mundo no stop. Un mundo no stop, así es. No para. Después del carnaval. La gente ya está preparándose para el carnaval. ¿Todo bien? Valeu. ¿Qué es el carnaval? Porque él te va a llevar a casa. ¿Fiado? Fiado toda mañana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Miren, ya, Güell entró en ambiente brasileño sin camisa. Siempre. Siempre sin camisa. Sin camisa, pero... Siempre. Con flamenco mejor acción. ¡Ja, ja, 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 ja! Miren. Él tiene solamente 6 meses acá en Rocinha. Y un año viviendo en Brasil. Y las personas me respetan. Me respetan, me ayudan, me ayudan. Me gustan de la gente. ¿No fue difícil entrar en Rocinha como una persona nueva para mudar para acá? No. Porque aquí cualquier persona puede venir, Rocinha. Qualquer persona puede estar aquí. ¿Por qué? Porque aquí es un lugar común para todos. Entonces, usted está aquí, Emanuel. Es la prueba de que aquí es un lugar seguro. Es un lugar que usted va a se divertir. Y va a se conectar con personas maravillosas. Pessoas de verdad. No es Copacabana, Lebron. Aquí lo siento. ¡Ja, ja, ja! Y ahora llegamos a la casa de Güell. Miren qué belleza esta vista. Está grabándoles para Instagram. Por eso ahorita hoy, de atrás para adelante. Pueden seguirnos por allá como dos locos de viaje. Miren, tienen parrillera. También tiene un sauna. Que en verdad ahorita es como un estudio acústico. Porque miren, ahí tiene una guitarra y algo. Su estudio de grabación. Así me dijo. Y un jacuzzi. Literalmente un jacuzzi. Acá en la cima de Rocinha. Qué locura. Vamos ahora al resto de la casa. Las vistas. Estoy acá, estoy acá. Ajá. Aquí está la habitación. La habitación. Bien. La habitación principal. Mi casa. Mi casa. Ajá. Mi casa. Todo bien. Y por acá está la cocina. Esa es la habitación. La nevera. La nevera. Seguimos. Por acá hay como otra nevera. Ah, sí. Es por aquí. Esta es la otra habitación. Ah, otra habitación. Ah, disculpa. Disculpa, disculpa. Sí, es otra habitación. La recondicionada. Cuatro a la vista. Ajá. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Ahora. Ahora salimos. De la casa. De Güell. Un lixo. Un lixo. Un lixo. Un lixo. Un lixo. Stop. Stop. Ok. Miren, Güell me estaba contando que estamos como en una de las zonas más nobles, por así decirlo, de todo Rocinha. Vamos a ir a visitar una calle en donde no puedo ni siquiera tener el teléfono en la mano, tengo que guardarlo en el bolsillo, solo para que yo conozca y vea. Bueno, luego les cuento mis impresiones. La calle del arte. Sí, la calle del arte. Ajá. ¿Pero aquí no puedo grabar? No. Ok. Aquí no puedo grabar. No. Aquí no puedo grabar. Sí, ya hay dos pequeños boradores que no puedo grabar. Ajá. Acá, bueno, no se puede grabar. No. No. Pero estamos viendo pinturas en las paredes para construir un futuro mejor. Es preciso conocer dónde es necesario conocer el pasado. Proverbio africano. Me dejaron grabar acá en una panadería. Miren, acá el señor está poniendo las masitas en las bandejas y luego me imagino que va para el horno que está por allá. Acá también tiene uno, aunque pareciera no funcionar este aquí. Ah, y aquí también tiene otro que es el que están. ¿Verdad? Miren, miren, miren. Acá los productos terminados. Ahí todo va el otro. Uff. Sí, sí, sí. No. Sí. Me mandó a guardarme el micrófono ahora. Así que nada, me lo puse dentro de la camisa. Un poco más de agua. Sí. Miren, aquí me dejaron grabar otra vez. Esto es como un mercadito y este es el graffiti que acabo de decir. Guau, qué belleza. Todo bien. Y bueno, ya toca guardar el teléfono de nuevo. Eso. Ruta cultural. Y ahí están las palabras que dice creen en ti mismo. Y por acá hay otro más. Es importante decir que esta es la calle cultural, ¿no? Es la calle cultural. La calle cultural, la calle cultural. La calle cultural, la calle cultural. Ok. Onde son los artistas, los habitantes de la Rocía. Y artistas invitados que vienen aquí pueden dejar registrado su nombre. Esta me encanta. Wow, miren con puras latas. Esta me la compro. Ah, bella. Bella. Bella, bella. Y esto está espectacular, ¿eh? Está bugatito. Rua d'Arche. Rua d'Arche. Ok. Stop. Ok. Pronto. Ahorita seguíamos caminando por una calle y fue cuando dijo vuelta, vuelta. Aquí listo. Aló. Porque me imagino que había personas fumando marías. Se olía bastante. Uy. Entonces... Ahí... Pronto. No les gusta que los vean ni que los graben, por supuesto. Ve de mí. Ok. Ve de mí de los siguientes. Ok. Ese hombre tenía una pistola, ¿verdad? ¿Ah? Tenía como una pistola. Una. Tantísima. Ah, tantas. Muchas. Ok. Pero no es policía. No es policía. Ah, no es policía. No. Era más para seguridad. Ah, es seguridad del barrio. La seguridad. Ok. Wow. Me impresionó porque era un peine para afuera. Sí. Sí. No, no. Un poco. Ajá. Un poco. Si tú vayas al baile... Ok. El baile o baile funky. Ajá. Aquí está en Rocinha. Desde sexta, sábado y domingo. Ajá. Tiene un baile funky. Tiene un baile funky. Otro bebés. Todas las árboles. Todas las árboles. Todas las árboles. Todas. En el baile funky que hacen acá en Rocinha. En el baile funky, sí. Ajá. En el baile funky. Y todo el mundo está armado. ¿Por qué? Todo el mundo está armado. Porque es la estación de tráfico. Ah, estación de tráfico, o sea. Es cual que comanda la política. Claro. Es cual que comanda la política. Claro, claro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. O sea. Es lo que controla el barrio. Lo que comanda la favela. Sí. Han pasado muchas cosas. Yo no sé si ustedes han escuchado todo eso, pero. Ahorita vimos un hombre con una pistolota literal. Peine para afuera y tal. Y... Uy. ¿Chiere bien? Dona Cleo. Mmm. Venga acá. Huele rico. ¿Es serio? Salgo de ella. ¿Puedes hablar de ella? Dona Cleo, dame un beijón, mi amor. Hola. Esto es Manuel. ¿Todo bien? Esa es la comida más gustosa de Rocinha. A 10 reais. Ajá. Y hay el menú del horno. El menú. El día, el menú del día. El plato del horno. Isca de fígaro. Ajá. Flea de frango que el pollo. El frango asado. Frango asado. Mira, 10 reais. 10 reais. 10 reais. Y 10 reais. 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares. El plato de comida. Y acá, esos son los trabajadores. Vienen a la mañana. Miren. Buen día. El pollo. El pollo españoles. Se ve bueno. Mira, tienen pollo, pasta, farofa y carahota. Mira. Todo eso. Y guarabita. Ajá, y guarabita. ¿También? Tienen que quiten guarabita. Tienen que quiten guarabita. Tienen que guarabita. Ve aquí, ve aquí. Mejor lugar del mundo. Mejor lugar del mundo. Mejor lugar del mundo. Sí. Muy tranquilo. Sí. Tiene de todo aquí. Aquí es una comunidad más grande como si fuera una ciudad. Aquí hay estupro. Aquí hay violencia. Aquí hay robos. Aquí hay rapaz. Aquí hay rapaz. Es todo rapaz. たいer, eso es una crucified. Muy buenas jacket. Um백. Muy precisamos. Yes! Qué bueno? Aquí está acá, qué bueno? Ok. Estoy sudando. Y un poco acelerado. Porque Estaba grabando la comida Y tenía todavía el teléfono como grabando Y cuando salí del puestico de la comida Habían dos niños De menos de 15 años Diría yo Con unos fales O sea, con unas metralletas Que literalmente le llegaban del pecho A más abajo de la rodilla Y claro, no había parado el video O mejor dicho Estaba como empezando A grabar la salida O sea, no sé El hecho fue que yo estoy saliendo Y veo eso Y veo que estoy grabando Y digo, mierda Que para este video Y disimular O sea Me asusté Me asusté Como no tienen idea Miren como estoy todo chorreando De sudor Ojo, yo sé que seguro Porque de verdad que Este Güell me dijo Mira, esto es muy seguro Acá Acá no te va a pasar nada Siempre y cuando Bueno, no grabes a las personas Que no te has que grabar No No te metas en problemas Este Pero de igual forma O sea, de igual forma Me da Miedo Porque involuntariamente Casi se dan cuenta De que estaba grabando por error Y Estoy sudando como loco Creo que va a subir Hace un poco de ejercicio En la terraza Luego me voy para la playa Ya me tranquilicé Un poquito Y me vine A la parte de arriba A hacer un poco de ejercicio Vamos a ponerle Para que vean Como se ve Ajá La vista de esta terraza Es espectacular Así que nada Vamos a hacer Un poquito de Saltos de cuerda Aquí tenemos Abdominales Flexiones Y ya después Nos vamos para la playa No sé si ya vieron El video De mi transformación física Pero era quedando Motivado Metidito Porque Más que la transformación física Creo que fue Mental Les recomiendo Que lo vean Luego Luego de este Porque todavía queda Lo más interesante Que es pasar la noche En este barrio Que rico sudar ¿Verdad? Todo lo que te hace sudar Es rico Confirmen aquí abajo En los comentarios ¿Quién qué bello es esta vista? Listo Ya Terminamos de entrenar Todavía sigo Chorreando de sudor Aquí un poquito de aire Ahora Me puse mi Tanguita Brasilera La zunga Como le dicen acá Y vámonos Para la playa Estas cerraduras automáticas Miren Uno solamente cierra la puerta Y ya se cerró Hay que asegurarse De que se cierre Viste Viste Si se había cerrado Ahora que voy a poner la clave Ajá Ahora Ahora sí Vámonos Ahora sí me quedé solo Y aunque Debo admitir que estoy un poco asustado Tengo la tranquilidad De que no me va a pasar nada Porque no solamente me lo dijeron esta vez Sino que ya Me lo han dicho en todas las veces anteriores Tanto amigos Como la vez que vine con el mototaxi Ese video está muy interesante Pueden ir a verlo Cómo es la vida en Brasil Preguntándole a muchas personas Tanto venezolanos que vienen acá Como brasileros Este Todos los aspectos De la vida cotidiana Salario Seguridad Este Trabajo Todo Todo lo que Ustedes se puedan preguntar De cómo es la vida En ese video Lo sabrán Este Bueno Voy a apagar la cámara un pelín Otra vez me dijeron que Que no podía grabar Esos que Que pasé ahí Bueno creo que no se vieron en el último video Pero Fue como Mira 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 No puedes filmar aquí y tal Me imagino que No los puedo filmar a ellos Pero Pero realmente son tranquilos O sea no Ni siquiera me dijeron como Apagar el video Borralo ni nada Sino sencillamente como Mira Aquí no se puede grabar y tal Y yo si si Tranquilo no pasa nada Y bueno ya No hay nadie ni al frente Ni atrás Voy a mostrarles Un poquito Ajá Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Ok Me voy No saben lo que me acaba de pasar No les puedo contar No les puedo contar Ahorita De verdad no les puedo contar Ahorita Me voy Me voy Y cuando llegue a la playa Les cuento Estoy esperando por Por No les puedo contar No les puedo contar No les puedo contar Creo que ya me calme un poco Para contarles Lo que me acaba de pasar Y es que Como vieron Venía saliendo del Airbnb Y Y Ajá Ya me encontré con Well Por eso estoy como un poco más tranquilo Ese aquí Epa Amigo VT Criada Rocinha Unos mejores influencers Guía turístico Ok Entonces Venía saliendo del Airbnb Grabando ese video solo Porque él me dijo Que podía estar solo Pero Venía Se me traban las palabras Porque de verdad que Todavía sigo muy Muy nervioso O sea Muy muy nervioso El hecho fue que Pasé el cuento corto Venía Y me empezó a ciciar a alguien Y yo Como que al principio No quise voltear Pero luego Era el único en la calle Y dije No tengo que voltear No puedo hacer más nada Y cuando volteo Había un tipo con una metralleta Pero gigante Gigante O sea Literalmente De las más grandes que he visto Le llegaba del pie al pecho Diciéndome Acompáñame Vente conmigo Y yo No 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 Ya baja Vente conmigo Y yo No 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 Estaba muy muy asustado O sea Empecé a sacar el teléfono rápido Y llamar a Well Que está acá Estuvo tranquilo Todo bien Es una experiencia Terracontario Brasil Sí Entonces Me tuve que empezar A ir con él Como no sé 20 30 metros Que fueron literalmente Infinitos Y logré llamar Como en Whatsapp Videollamada Y él me decía Apaga el teléfono Apaga el teléfono Tranca la llamada Y yo no le hacía caso Porque tenía que conectar Con Well Para que me rescatara Literalmente Para que me rescatara Y Y luego Le digo Bueno estoy aquí En la vía para la casa Ven 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 Problema 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 Sálvame Sálvame Literal Eso es lo que le dije Y el otro tipo Me seguía gritando Apaga el teléfono Apaga el teléfono Tranca la llamada Desliga Desliga Que es en portugués Y yo Y yo Pero o sea Se lo juro Que estaba entrando en colapso Hasta que tuve que desligar Pero creo que ya Well Había entendido la llamada Y seguimos caminando O sea Y me siguió llevando Yo no sé para donde Me estaba llevando Si una casa No sé Y Well vino corriendo Menos mal que su casa Estaba como a Tres minutos a pie Pero claro Corriendo por todas esas escaleras Me imagino que habrá llegado En un minuto Un minuto y medio Y Claro Al final el tipo me decía Voy a revisar todo tu teléfono Y si todo está bien Todo está bien Y yo estaba seguro Que todo estaba bien Porque Como han visto en este video No se ha grabado nada O sea No he grabado que si armas No he grabado las caras de gente Nada Pero De igual manera Uno tiene el susto O sea Uno tiene el miedo Y Y Milagrosamente Llegó Well Y dijo No, no Él anda conmigo Este Y lo más loco Es que Well Tiene seis meses Nada más en este barrio O sea Seis meses En este barrio Pero claro Ya todo el mundo lo conoce Y también me dice No, tú tienes la piel muy blanca Obviamente aquí Nadie sabe que eres tú Puede ser policía Lo que sea Así que No, no De verdad Es la experiencia Más Loca O sea La más Loca literalmente Que he tenido en mi vida Pero bueno Ahora estamos caminando Por la vía principal Ahora Todo bien Vamos a La playa de San Conrado Seguimos bajando Por el barrio Y ahora estamos En una barbería callejera En todo momento Mira Me ha dicho que no grabe Ahora me dejó grabar Ok Ahora Por el lado de la rociña Uff Mira Jesús De Dios Cristo Parejo un pran Un pran del barrio 450 reais La corriente La plana Y eso es 360 Oro La rociña El oro de la rociña 90 dólares 450 reales Y esto es 150 Ajá Y si querido de oro 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 Obrante El oro de la rociña Que son más baratos Que son más baratos Muchas gracias Que cool Están esos dreadlocks Es la nieta de Bob Marley Ajá La nieta de Bob Marley Jajajaja Ya salimos como a la calle Más principal de rociña Que era como Con la autopista O algo así ¿Cómo se llama? Vía Abbia Vía Abbia El corazón financiero Ajá El corazón financiero De rociña Y de hecho Los restaurantes acá Se ven más fresones Por acá mismo Fue cuando Vine con Brian Y estuvimos caminando Y llegamos a la pasarela Y se las tomas Aquellas de dron Ya Ya por acá Si se puede grabar Pero era muy loco Que en la última calle Antes de salir Él como que Entraba a una tienda O le preguntaba A los barberos En la calle Mira disculpa ¿Puedo grabar? Y tal Yo sí Sí Ok Entonces yo empezaba a grabar Pero con todo y eso Él estaba como detrás de mí Viendo la cámara Para que no me saliera De los ángulos En donde se podía grabar Porque quizás Otras personas No querían aparecer Pero bueno Ya salimos de todo peligro Ya todo bien Aunque Debo admitir Que todavía me duele Muchísimo la barriga O sea Esa experiencia fue Muy Muy loca Ajá Tuve que girar el teléfono Porque Una cosa Una cosa importante Ajá Che la banca El banco Bradesco No che la seguridad No che la policia Que el banco No tiene seguridad Policía ni nada Y aquí estamos Saliendo Muy muy cerca A la calle A la calle Mira entramos ahora Como a un mini centro Comercial En donde hay Muchas tiendas De ropa Electrónica De todo Y al parecer aquí Esto es muy seguro Bueno Por lo menos Ya estoy con Con Güell Así que Todo bien ¿Todo bien? Todo bien Camelódromo Se llama Muchas camisas Del Flamengo Que es el equipo Bueno Más Seguido Acá En Río de Janeiro Ya oficialmente Salimos del barrio Ahí hay Policía Como ven La policía No entra En los barrios A menos que esté En un operativo Pero no es como Que tiene Alcabalas Puntos de control O lo que sea Sino cuando entran Bueno Ya saben Lo que van a hacer No De lo contrario Todo el mundo O sea Hoy vi en total Cinco personas Armadísimas O sea Tres con metralletas Dos con pistolas Y Todos tranquilitos Pero abajo Miren Muchos carros De policía civil De diferentes cuerpos Policiales Ya llegué a la playa Ya Ahora sí Me siento Completamente Seguro Y rebobinando Un poco La situación O sea Güell Me salvó La vida Literalmente Me salvó La vida Quién sabe Que me hubiesen hecho Si me llevaban A donde Me querían Llevar Me dijeron Que Que los acompañara Que los acompañara Inclusive yo Diciéndoles No tengo No tengo Revisa El teléfono Mira Revisa El teléfono Y bueno Ustedes que están Viendo este video Comenten Si sienten Que hay algo Extraño Algo raro Que Que se pudo haber Mal interpretado Pero quién sabe Si sencillamente Lo que yo le decía A la cámara No les gustaba A ellos Y no 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 O sea La única manera De visitar Una favela Es con alguien 24-7 O sea Tienen que estar Con una persona local Porque definitivamente Con una persona local No te pasa nada Y si por casualidad De la vida A ustedes les gustaría Entrar solos Pues No saquen el teléfono No graben O hagan un paseo De esos En mototaxi Y listo Pero Quedarse solo Dentro de una favela Está Complicado O sea De verdad Está complicado Al menos Con el teléfono Al menos grabando Y uno como obviamente Viajero Turista Lo que quiere Es documentar Tomarse fotos Etcétera Entonces Es complicado Definitivamente No voy a volver Y lo siento mucho O sea Estoy más bien Apenado Con las personas Que me dieron La noche En el Airbnb Porque Porque yo ya tengo Mi Airbnb Reservado Pero Es bueno Pero no voy a volver No voy a volver Ni de coña O sea Ni de coña Estoy ahí Pero Todavía temblando Con dolor de barriga Ansiedad Así que Bueno Esto fue todo Por este video Mis locos Siento mucho Haber fallado Haber perdido Seré un cobarde O lo que sea Que quieran llamarme Pero Definitivamente No voy a volver Para pasar la noche Ahí No voy a volver